Representando al Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrío Puerto llega hasta el escenario Kaylee Perry quien nos cantará la canción titulada Ángel. Y dejando, hice daños, tantos años yo Pasé por todo sin pensar, te amé sin casi amar Y al final quien me salvó, el ángel que quemó de nuevo Tú, te cuevas en mis huesos, dejándome tu beso junto al corazón Y otra vez tú, abriéndome tus alas Me sacaste las bolas, rachaste el dolor Porque tú eres el ángel que quiero yo Cuando soy fatal, ya no sé qué hacer Como siempre, con tus interpretaciones, muy bien Nos falta trabajar un poquito con el microponeo La verdad el audio no nos ayuda mucho Hoy en el teclado, yo siento que fue un poquito fuerte el teclado Pero esto no influye Cantaste muy bien Y a mí lo personal, yo me quedo con peli Kaylee Perry, como se hace llamar, Kaylee Tillo, ¿verdad? Fue su coach quien esta noche la escogió para seguir en esta competencia Y si te escogió Kaylee, yo pienso que es por algo ¿Cómo te sientes después de tu actuación? Me siento antes que nada muy agradecida primeramente con Dios Porque es el que me da la oportunidad de estar aquí En segundo, pues a toda gente que nos acompañó en esta noche Gracias por su apoyo incondicional Y pues también agradecer a mis papás que gracias a ellos estoy aquí Y me están apoyando Tu tarea a partir de ahora, ¿cuál va a ser para la siguiente presentación? Bueno, creo que cada evento es un logro por cumplir Y en esta ocasión pues vamos a echarle todas las ganas Ahora sí es responsabilidad de cada uno de los que participamos Y en este sábado que viene pues espero presentar un número especial Y pues que a la gente que le agrade también Ya hemos pasado la etapa de la semifinal, ya aseguraste tu lugar ¿Por qué quieres llegar a la final? Yo quiero que algo muy importante aquí Como al principio de mi número lo dije No importa cuál sea el resultado Yo creo que el objetivo primordial es tener un espíritu altruista De ayudar a la sociedad, pues ayudando a la Cruz Roja para conseguir esa ambulancia Y yo creo que como toda persona, quiere ganar, quiere salir adelante Pero ahora sí que dependemos todos los participantes totalmente del público Así que el público, pues también a ellos les invito a que voten por nosotros Que nos visiten en Distrito Centro, en el FACE Y para que podamos contar con su voto Y ahora sí, que depende de la gente si llegamos a la final y o somos ganadores ¡Gracias!